El presidente de Bolivia El presidente de Bolivia Y sentadito ahí atrás, detrás de los compañeros de curso La profesora que hablaría no entendía Y venía la profesora, tal vez se dio cuenta que era el tímido, asustado Me agarraba de mi cabello, no me jalaba por si acaso, me acariciaba Evito, evito, solo me entendía eso, nada más La profesora me estaba acariciando, animándome Afloran los recuerdos con admiración en la frágil voz de Doña Elba La maestra primaria de Evo Morales, cuando éste era pequeño Como alumno bueno, un niño responsable Que trató de superarse Que vio el futuro, no en las cosas banales del mundo Sino en su interior y en algo superior De padres a Frero y Peón Golondrina El hoy presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Proviene de un hogar de origen humilde Por esto fue tan festejada su presencia aquí en Santa Con el primer sueldo que el padre ganó por primera vez en estos lugares Pudieron comprar su primer catre Y durmió por primera vez en un catre Y que vuelva ahora como presidente También creo que es un símbolo de esta nueva Latinoamérica Evo hoy es uno de los grandes hombres de la patria grande Hay que seguir uniendo a los trabajadores y los pueblos de América Latina Y venimos a entregarle a Evo el maestro de vida Que es una distinción que le damos a muy poca gente Aquella a la que realmente sabemos que es un ejemplo viviente